Con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebra la Iglesia este próximo domingo día 13, la Iglesia de Vizcaya ha organizado un programa completo con actividades durante todo el día. Por la mañana, el nuevo responsable de comunicación del Vaticano, Lucio Adrián Ruiz, ha participado en un coloquio debate en Deusto Forum. El obispo de Bilbao ha dado la bienvenida a un acto al que han acudido numerosos invitados. ¿Cómo hablar de la verdad en un tiempo de post-verdad? ¿No será que la verdad ha sido sustituida por la opinión? ¿No será que se crean corrientes de opinión? Diciendo el compendio que la información es esencial para la democracia, pienso que estamos tocando un tema ciertamente nuclear. El prefecto del Dicasterio ha desgranado las claves del mensaje del Papa, centrado en esta ocasión en un tema decandente actualidad, fake news y periodismo de paz. Uno de los núcleos a firmar del documento es que el camino para evitar la expansión de la desinformación está en la responsabilidad. Este es el punto esencial de todo el documento, la responsabilidad. Se nos invita justamente a confrontar nuestro pensamiento y a escuchar al otro. Gran antídoto contra la fake news y la generación de procesos y generación de espacios virtuosos. Tras la comparecencia de Lucio Adrián Ruiz, la directora del Observatorio de Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, Miriam Díez Bosch, y el doctor de comunicación de la Universidad de Deusto, Juan Pagola, han participado en un diálogo coloquio con el invitado. Porque la problemática fundamental que genera esta pregunta está en otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no les interesa conocer la verdad? No se supone que la verdad te hace libre, que te hace feliz, que te hace bla 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 bla. Si no les interesa es porque probablemente la proposición, la verdad te hace libre, la verdad te hace feliz, la verdad podría presentarse como no tan verdadera. Y ahí tenemos responsabilidad los adultos. El responsable de comunicación volverá al Vaticano esta tarde, pero antes participará en una comida institucional, a la que están invitados responsables de medios de comunicación de Vizcaya. Más tarde, Miriam Díez Bosch dirigirá un seminario en el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral con el sugerente título de Estamos más conectados, pero ¿a qué? Periodismo de Paz, un mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.